¡Hola! ¡Bonjour! ¡Bonjour a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que os hagas súper bien. Y gracias y bienvenido a Hola a la Francia, francés para hispanohablantes. Y bueno, hoy te voy a hablar de algunos tips, que de hecho tengo hasta mi anotación. ¿Cómo le hago para perder el miedo a hablar en francés? Bueno, bueno, tengo un grupo. Si no saben, tengo un grupo de Facebook, en donde ahí solamente es para básicos, para principiantes. Y bueno, pues ahí estamos todas las personas que apenas queremos iniciar con el idioma. Si gustas, aquí abajo te dejo la información, solo que tienes que contestar todas las preguntas para poder ser parte de él. Y bueno, de ahí tuve a una chica que me dijo que le daba mucho miedo hablar. Bueno, pues yo la entendí porque en algún momento a mí también me llegó a pasar porque pues te da miedo que no sabes si lo estás haciendo bien, te sientes muy inseguro. Y bueno, pues es totalmente normal. Eso pasa. Pero aquí te voy a dar 10 consejos para que tú puedas vencer esos miedos y que realmente puedas aprender. Y que no nada más lo digas o hables, sino que también lo digas y hables bien. Así que, bueno, pues bienvenido. Y aquí iniciamos. Bueno, pues para empezar, ¿por qué no da miedo el hablar otro idioma? Bueno, pueden ser muchísimos factores, ¿no? No soy psicóloga ni nada de eso. No soy nada de esas cosas. Lo que yo puedo decir es conforme a mi experiencia que he tenido con el idioma. Entonces, yo creo que muchas veces es por esa seguir nosotros en nuestra comodidad. No, 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 bueno, sí. No salir o no querer salir de nuestra zona de confort y seguir en nuestra zona segura. En un libro que leí había dos círculos. Imagínate un círculo así grandote y adentro otro circulito. Entonces, de cuenta que el circulito pequeño es nuestra zona de comodidad. Si gustas hacer este ejercicio, yo creo que te va a ayudar bastante y no nada más para el francés, sino para tu vida en particular. Entonces, ahí vas a anotar todas las cosas que te gustan mucho y se te hacen muy cómodo hacer. En esas cosas, pues puede ser dormir, puede ser comer cosas ricas, puede ser estar con tu familia. Y en el círculo más grande vas a anotar todas las cosas que quisieras hacer, pero te da miedo, pero, o sea, has soñado tanto con eso. Por ejemplo, yo antes guiaba a muchos jóvenes como oradora motivacional. Entonces, ayudaba a muchos jóvenes en este aspecto. Entonces, muchos, por ejemplo, ponían aventarme del punji, subirme a la montaña rusa, pero no nada más cosas de adrenalina, sino también cosas para ti, para tu vida. Por ejemplo, cantar en público y que mucha gente me aplauda. Prender otro idioma, de poder exponer sola en la escuela y hacerlo bien, tener mejor seguridad o vencer mi baja autoestima o cosas de esas. Ya que tú lo anotaste, ahí te puedes dar cuenta de dónde o cómo tu zona de confort es muy chiquita, justamente por eso está en el círculo más chico. Y no nada más eso, sino que también te puedas dar cuenta todo lo que te falta por crecer para que seas mejor persona. Obviamente, mientras tu zona de confort te pueda expandir más y más y más, va a ser perfecto porque así estás mejorándote, tú estás creando una mejor versión de ti y estás siendo mejor. Entonces, expande tu zona de confort. Es lo primero que, antes como que de iniciar con los tips, te pueden, pues, ayudar bastante. La primera cosa que yo recomiendo es que primero que nada entrenes a tu oído a escuchar el idioma. A veces, muchas veces, nos da muchísimo miedo porque realmente no estamos seguros de lo que vamos a decir sea correcto y sobre todo no queremos que la gente se burle de nosotros y que hagamos el ridículo y de repente nuestra mente empieza a imaginar escenarios que tal vez no tienen nada que ver, pero pues así es nuestra mente. Entonces, entrena tu oído. Antes de lanzarte, entrénalo y dile oído, mente, corazón, pasión. Aquí vamos y reflexiona los sonidos que estás escuchando. Esto lo puedes hacer de muchas maneras que después te voy a decir. La segunda, que tal vez no es tanto con el idioma, que tampoco soy nada experta y hay una rama completa para esto, pero es la programación neurolingüística. A veces nosotros, por las creencias o por la educación que hemos recibido, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, etcétera, están en algún tipo de creencias malas o no adecuadas y que nosotros, tal vez porque a veces no sabemos mucho de esto, podemos romper con esos paradigmas y poder crecer y triunfar quitando todas esas cajas de creencias que en la educación o nuestros papás o que en algún momento de la infancia o de la adolescencia también pudimos haber escuchado o que nos impusieron y pensamos así. Entonces, por ejemplo, una programación neurolingüística es cambiar lo que dices. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y, obviamente, también lo que piensas. Por ejemplo, aquí, bueno, tengo varios ejemplos, como les comento, tengo mi anotación. Entonces, muchas veces decimos no puedo hacerlo porque no tengo tiempo y la programación neurolingüística es porque no tengo tiempo tengo que hacerlo. O sea, quitar el no puedo por el tener o por el debo o el necesito o el requiero o me voy a generar. Muchas palabras que tal vez a ti te acomoden más te pueden servir. O, por ejemplo, es que no puedo aprender francés porque me da miedo porque me da miedo tengo que hacerlo porque me da miedo aprender francés necesito hacerlo y eso cambia por completo tanto de manera oral como de manera mental. y así hay muchísimas maneras de que nosotros podamos transformar nuestra mente nuestros pensamientos por ley de la atracción por la programación neurolingüística por hacer esta elasticidad de nuestro cerebro para que después nosotros podamos hackear nuestra mente para poder lograr todo lo que nosotros queramos de manera positiva y decretar en positivo. Hay un video que la verdad a mí me apasiona yo soy como bien motivadora me gustan estas ondas y aspectos de ser oradora y dar dinámicas etcétera etcétera motivacionales y bueno te lo dejo aquí arriba espero que te sirva muchísimo no nada más en el idioma sino para tu vida personal así que bueno pues vamos con el siguiente punto planteate metas y retos eso es súper importante por ejemplo dices hoy voy a decir dos palabras y con eso como dicen pues en el xbox y todo eso logro desbloqueado dije dos palabras ¿no? y así como irte motivando tú y ponerte retos ponerte como estas cosas para que tú pues digas o sea tú seas también determinante y digas obvio que sí puedo si esa persona pudo obviamente yo también voy a poder ¿no? si yo pude también ustedes pueden ¿no? entonces así te vas guiando con muchísimas cosas y eso te va a ayudar muchísimo el punto número tres es los pensamientos de pobreza contra los pensamientos de riqueza y esto no se mide con el dinero no importa si tengo tres pesos o tengo cincuenta mil pesos a veces nosotros la pobreza y la riqueza siempre por la sociedad consumista y capitalista que tenemos a veces pensamos mucho el dinero 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 aprende no necesariamente todo es dinero a veces nuestra mente o nosotros mismos nos jugamos a tener mucha mente de pobreza esto de hacernos las víctimas de decir todo negativo es que no y quejarte no 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 esas son muchas mentes de pobreza que no te van a ayudar a ser mejor persona lo que tú necesitas es poder empoderarte y realmente eso lo empiezas a hacer desde ti mismo desde tu cabeza desde tu ser así que cambia todas esas quejas por agradecer por esa víctima en hacerte responsable etcétera etcétera eso de verdad no nada más con el idioma sino en la vida te va a ayudar bastante en que realmente digas no pues si es cierto yo lo hice mal no le voy a echar la culpa a nadie etcétera entonces eso también te va a ayudar a que tengas una mejor actitud una mejor motivación y sobre todo que programes a tu mente a una decisión mejor y más determinante el punto número cuatro es no esperar porque a veces digo ay bueno cuando tenga tiempo o al rato o en un ratito o ahorita no 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 es actuar ya o sea si tú ya sabes que quieres aprender y que estás por ejemplo en mi grupo de facebook porque quieres aprender o estás aquí en el canal pues actúa ve los videos escucha música practica o sea puedes hacer muchísimas cosas para que tú puedas pues aprender y practicarlo de una manera buena el siguiente antes que nada pues tienes que saberlo que nada ni nadie va a hacer las cosas por ti yo estoy como guía y me encanta de verdad me fascina ayudar a la gente es algo que desde pequeña lo he tenido soy muy muy sí como pues me gusta transformar a la gente mi meta de vida y casi casi mi mantra es transformar al mundo transformar a la humanidad y yo sé que con estos videos y yo sé que con el grupo estoy logrando que muchas personas en este caso pues aprendan francés y crezcan porque pues el francés te abre muchísimas posibilidades entonces yo estoy como guía yo estoy apoyando pero pues si tú no tomas acción y tú no haces las cosas y yo te puedo decir mil cosas y como dicen por ahí puede bajar el mismo Dios o en lo que tú creas y decirte a ti en persona pero si tú no lo quieres si tú no te decides y si tú no tomas acción por ti misma mismo pues no vale absolutamente nada por ejemplo en el grupo de Facebook hay más de mil personas activas y yo sigo dando temas y los sigo empoderando y echándoles porras ¿no? trato de hacer en lo que mis posibilidades puedo hacer porque es algo que lo tomo como hobby por así decirlo pero pues no todos los mil están activos ¿no? si no tendremos más personas aquí en el canal de verdad vería resultados ¿no? ellos están ahí ¿no? pero tú que estás viendo este video tienes que tomar acción ya ahora yo por ejemplo estoy dispuesta a apoyarte al mil por ciento para que logres tus objetivos pero todo depende de ti el punto número seis va con otro punto que te mencioné anteriormente que es ponerte objetivos ponerte metas ponerte rangos ¿no? en una semana voy a hacer esto y en otra semana voy a decir otras cinco palabras la siguiente semana otras diez y así y así y así y así y así vas a aumentar todo depende de ti nuestro punto siguiente es que actúes hoy ahora por ejemplo tengo muchos videos que te van a ayudar mucho te lo garantizo así que explora o sea actúa ya actúa hoy mismo o sea que no pase de esta media hora que no pase de estos diez minutos o sea tú tienes todas las herramientas pero tú decides cuándo empezar por ejemplo una persona que quiere bajar de peso ay es que quiero bajar de peso oye oye quiero bajar de peso y por ejemplo te metes a un grupo de gente para perder peso entonces pones gracias por aceptarme en el grupo quiero bajar de peso y mucha gente te va a comentar te sugiero esto esto y esto y esto y tú le das gracias 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 te unes a los grupos a ta 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 y sigues oye mamá quiero bajar de peso pero que necesitas para bajar de peso una dieta saludable hacer ejercicio constantemente tomar agua medir tus calorías no sé pero no nomás vas a decir oye quiero bajar de peso un video que yo también antes había hecho lo dejo igual acá arriba las cosas que necesitas y ahí hablo mucho de esto entonces eso igual te va a ayudar muchísimo para que pues como que cambies tu perspectiva así que bueno pues inicia hoy bueno antes de seguir te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestras redes sociales facebook instagram aquí te suscribas me harías muy feliz y harías que esta comunidad aumente y que tú queridín puedas aumentar y ser parte de nosotros así que bueno pues te invito a que lo hagas la siguiente es ir poco a poco obviamente no vayas a estar súper medio empoderado y sí hoy me voy a aprender 600 palabras y las voy a poder pronunciar súper cool tranquilo tranquilo todos iniciamos poco a poco este no todos iniciamos por ejemplo si vas al gym no iniciaste cargando 300 kilos el primer día obviamente no vamos poco a poco hasta que alcanzamos nuestro objetivo así que en el francés es exactamente lo mismo no te compliques la vida así que inicia tú ok hoy voy a empezar con dos reglas de pronunciación dos palabras dos frases dos y cada dos días o cada tres días o cada semana no sé cómo tú te acomodes o cómo a ti te funcione mejor voy a aumentar otras dos palabras entonces cada dos días voy a aumentarle dos entonces hoy inicio con dos cada dos días ya son no son dos sino son cuatro después son ocho después son y así ¿no? y vas empezando ¿no? pues voy a empezar con las reglas de pronunciación me voy a aprender una y la voy a ver todo el tiempo ¿no? hasta que te aprendas por ejemplo todas las reglas de pronunciación o todos los saludos las despedidas la alfabet lo que sea ¿no? entonces eso igual ir aumentando poco a poco como si estuvieras en el gym también te va a ayudar bastante y vas a emplear tu vocabulario y la última que te voy a dar es que esta yo siento que es muy 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 poderosa porque a veces sí nos da miedo y sí te da miedo pero si tú estás tú solo si estás contigo mismo o sea a menos de que te dé miedo estar contigo mismo o hablarte a ti mismo no te va a funcionar pero pues yo creo que entre tú tú solito en tu ser individual estás en confianza entonces te vas a poner en el espejo y las vas a decir por ejemplo oí suena como guá y voy a decir una palabra tuá tuá y la vas a decir y la vas a decir ensaya así esas dos palabritas date dos minutitos al día para hacerlo de luego las cuatro palabritas luego que ya te sientas en confianza pues ahora sí voy a decir una frase completa y la voy a ensayar yo 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 para que después tomes acción y la puedes decir con otra gente o así así que bueno muchísimas gracias por ver este video dale like al video comparte si este video te ayudó pues ayuda a más personas comparte expande esta comunidad sé parte de esta comunidad a suscribirte y bueno pues nos vemos en el siguiente video que ahorita ya me motivé demasiado para hacer otro justamente hoy mismo lo voy a grabar en un ratito no lo voy a dejar para un ratito lo voy a dejar para ahorita mismo mejor así que besos abrazos cuídense mucho espero que todos estén súper bien y nos vemos en el siguiente video de Hola la Francie entonces para hispanohablantes bueno si estás aquí es porque viste el video completo así que te voy a dar otros dos tips que te van a ayudar muchísimo y eso porque tuviste el compromiso de quedarte hasta el final del video y eso me encanta así que te voy a dar otros dos tips el siguiente ya que practicaste en el espejo vas a practicar en nuestro grupo o con gente que sepas que sabe un poquito del idioma así vas a empezar a interactuar con alguien que sea de tu círculo de tu confianza o tal vez que porque no porque alguien que no sepa pero que te tenga que le tengas confianza un hermano un amigo tus papás a tu novio a tu amante yo que sea a quien tengas ¿no? y así te vas a ir soltando poco a poco y eso te va a ayudar muchísimo muchísimo y antes de decirte el último tip vas a poner en los comentarios el emoji de ¿cuál será? pues ya sé ya sé qué emoji va a ser si tú estás viendo este y todavía no hay comentarios te vas a tú vas a poner el emoji el que tú quieras y las demás personas te van a hacer segundas para que todos pongan emojis 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 pero el chiste es que las personas no se den cuenta de lo que estamos hablando porque no llegaron al final del video así vamos a crear algo entre nosotros que los demás no sepan y eso está muy divertido pero no tenía que hacerlo es que también a veces lo hago con mis alumnos pero como ahorita por la cuarentena y todo eso pues no puedo hacerlo entonces los extraño demasiado así que bueno pues ahí vamos y el último tip es ya que tienes un nivel más avanzado ya que te sientes con la seguridad y ya que practicaste con personas de tu medio con personas que apenas están aprendiendo y ya compartiste tu pronunciación ahora sí vete a lo más grande y lánzate totalmente o sea ¡lánzate! o sea ¿qué chingados importa? hazlo de todos modos y hazlo y ve por él así que es enseñar con francófonos ¿qué chingados? ¿qué chingados? ¡hagas! 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 Gracias por ver el video.